...contra el director departamental de la autoridad jurisdiccional minera por pagos irregulares dentro del Ministerio de Minería. Edwin Enríquez informó que el ex dirigente de CONAMAC y actual director departamental de la autoridad jurisdiccional administrativa minera, Jaime Villegas, será investigado por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo y uso indebido de influencias, ya que según la fiscalía, la autoridad habría pagado 4 mil dólares para ocupar el puesto dentro del Ministerio de Minería. Días atrás, Villegas declaró y no fue aprendido por la fiscalía. No, ¿por qué no ha sido aprendido? A raíz de que existe un audio presentado por el mismo ministro de Minería, en el cual esta persona estaría haciendo conocer esta denuncia. Encontramos algún grado de responsabilidad, evidentemente se lo va a imputar. Además, el asesor del despacho del Ministerio de Minería fue beneficiado con detención domiciliaria. Según informó el fiscal, fueron encontradas una mochila con más currículums en el lugar. Investigan si hubo más casos de cobros irregulares en esa cartera de Estado. Lo único que se tiene de acuerdo a la declaración prestada como testigo por parte del señor Jaime Jiménez Villegas, es que se hubiera personado ante el señor ministro, acompañado de funcionarios del CONAMAC. Más allá, estamos justamente haciendo las investigaciones pertinentes. Fue el director departamental de la JAM el que le denunció ante la fiscalía el hecho. Hasta el momento descartan citar a declarar al ministro de Minería, Fernando Hualpa.